Esto va para los enamorados Amores que se fueron Amores peregrinos Amores que se fueron Dejando en mi alma que groto el vellino Igual que las espumas Que lleno el ancho río Se van mis ilusiones Siento destrozadas por el revolino Espumas que se van Bellas copas de arena Se levantan sartén Y pequeños copos Formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas y aéreas Como las ilusiones Que te depararon dichas pasajeras ¡Ay, Dios mío! ¡Hey! ¡Hey! Espejos tembladores De aguas fluidivas Van retrasando amores Y bellos recuerdos Que vean la vida Se trinzan en coronas De blancos azares De rosada diadema Cuando llevan flores Estela siempre viva Espejos tembladores Que se van Espejos tembladores Se levantan danzantes y pequeños copos formando el paisaje Ya nunca volverán las espumas diaderas Como las ilusiones que te repararon dichas pasaderas ¡Ajá! ¡Vacrano! ¡Ajá! ¡Vacrano! ¡Ajá! ¡Vacrano! ¡Ajá! ¡Vacrano! Y esos tropagos y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te puedo olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie sabrá más Cuando te quise Nadie, nadie comprenderá Que lo pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno De nuestro amor Nadie, nadie sabrá más Cuando te quise Nadie, nadie comprenderá Que lo pasó Aunque el mundo ría feliz Yo estaré triste Esperando el retorno Esperando el retorno Esperando el retorno De nuestro amor Uy, 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 uy